Esto lo disfrutaremos un rato hoy en la cena y después dormimos, nos vamos mañana y ya pensar en Belgrano, otra final de mucha importancia para nosotros por la tabla de promedio. ¿De qué se durará para niños? 19, sí. Sí, es lindo porque son, ¿cómo se llaman? Efemérides el día, ¿no? El día de mañana van a decir, bueno, Unión Corrupto, una racha larga porque ese gol de Gallo que había quedado en la historia y había ganado bien Unión ese día. Y bueno, se cortó hoy, creo que fue bueno, está bueno ganarle a los grandes porque motiva. Nosotros también aceptamos que el hincha esté motivado, que el grupo esté motivado para la institución saludable. Hablábamos en la pretemporada y también en la semana que tenía que refundarse todo el caso otra vez después de la victoria. En este tiempo de laburo, persona de la práctica, lo que viene.